Ya te escribió Iván Márquez, ya te contestó tu mensaje. Ya me contestó, su versión es, dice, hermano, sabrás que de antemano, sabrás de antemano cómo soy, pues está bien pensada para golpear la que mandaron a todos lados, porque está circulando en redes sociales, en grupos de WhatsApp aquí en la ciudad de Saltillo. Dice, nos conocemos de toda la vida y pues, ¿qué te puedo decir? Ya mañana haré una declaración, esto está fuera de lugar. Gracias y sabes que si fuera diferente, te lo diría a ti como amigo, que me ayudaras, pero no es así, que lástima que no acepten que alguien avance con su trabajo. Muy bien, bueno, ahí está la versión ya del director de cultura del gobierno municipal de Saltillo respecto a la denuncia que hacen en su contra por escrito en redes sociales y medios de comunicación formales.